Buenas tardes. Empezamos el pleno ordinario de octubre. Lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 29 de agosto del 22. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Punto número 2. La acción de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario. La relación de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el pasado pleno está en la disposición de todos los concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. Punto número 3. La acción de cuentas de informes de intervención tercer trimestre. Pues se da cuenta de los informes elaborados por la intervención municipal correspondientes al tercer trimestre de 2022 relativos a morosidad, periodo medio de pago, ejecución presupuestaria, resolución de discrepancias. Han sido vistos en la Comisión de Hacienda. Punto número 4. Adjudicación del contrato de suministro e instalación de césped artificial en el campo de fútbol Nuevo San Lázaro en Pontejos mediante renting, con opción de compra, dictamen, expediente de 2022 barra 633. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 19 de octubre de 2022, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los seis miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular, concejal no adscrito y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adjudicar el contrato correspondiente al suministro de instalación de césped artificial en el campo de fútbol Nuevo San Lázaro en Pontejos mediante renting, con opción de compra, sujeto a regulación armonizada, a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., subcontratando con Obras y Pavimentos Especiales S.A. En relación a la adjudicación del contrato de suministro de instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Nuevo San Lázaro, por importe de 289.666,77 euros, más 21% de IVA, 59.150,02 euros, lo que hace un total de 340.816,79 euros. 13 de opción de compra, 1 euro, más el 25% de IVA, 0,21 euros, lo que hace un total de 1,21 euros. Durante el plazo de duración del contrato de 5 años, a contar desde la firma del acta de recepción del suministro de instalación, con sujeción a la documentación técnica y memoria descriptiva de los trabajos presentados, que junto con el reformado del proyecto, pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, tiene carácter vinculante. Segundo, disponer un gasto por importe de 281.666,77 euros, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 340.816,77 euros, durante el plazo de duración de 5 años, a contar desde la firma del acta de recepción del suministro de instalación con cargo a la aplicación presupuestaria, arrendamientos de maquinaria y instalación y utilidad. Atendiendo que el contrato con portagastos de carácter plurianual, su autorización de la organización se subordina al crédito que para cada ejercicio autorice los respectivos presupuestos. Tercero, no te piques este acuerdo a Banco Bilbao-Bizcaya Argentaria S.A., subcontratando las obras con obras y pagamentos especiales, de conformidad con lo previsto en el artículo 151.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, y publicándose en la plataforma de contratación del sector público en el plazo de 15 días. Cuarto, advertir a Banco Bilbao-Bizcaya Argentaria que la formalización del contrato en documento administrativo correspondiente a este contrato no puede actuarse hasta que transcurran 15 días a veces, hasta que se ha permitido la notificación de la publicación a los licitadores y sin precisar que ese plazo nos hubiera interpuesto recurso especial en materia de contratación que llevará a aparejada la suspensión de la formalización del contrato. Transcurrido el plazo anterior y no habíamos interpuesto citado recurso, los servicios dependientes del órgano de contratación que te irán a la mercancía para que en un plazo no superior a 5 días, a contarnos el siguiente, a quien en que hubiera recibido el requerimiento proceda a la formalización del contrato. Junto, notifiques este acuerdo a Banco Bilbao-Bizcaya Argentaria con señalamiento de que el acuerdo de adjudicación será contestativamente objeto de los recursos especiales en materia de contratación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de 15 días sábiles a partir del siguiente aquel en que se remita la notificación de este acuerdo. En caso de que no se opte por esta vía, acaban de oponer directamente al recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses, a contados del día siguiente a quien en que se reciba la notificación de este acuerdo de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29-98 del 3 de julio reguladora de la Constitución, contencioso administrativo. Sexto, publique este anuncio de formalización del contrato en un plazo no superior a 15 días, a contados, desde su efectiva formalización en el diálogo oficial de la Médica OPE, Plataforma de Contratación del Sector Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 154.1 de la Ley de Contratos. Sexto, remite a ser tribunal de cuentas, a efectos de ejercicio de la función fiscalizadora, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, o que ha certificado el documento en que se hubiera formalizado acompañando un extracto del esteriente. Y comunicar los datos básicos del contrato, a propicio de contratos del sector público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346.1 de la Ley de Contratos. Bueno, es ya el final del trayecto, previo a la obra del cambio del césped en el campo de fútbol de Pontejos, y es ya la adjudicación definitiva, quedando pendiente simplemente la firma del contrato, previo al inicio de las obras. ¿Votos a favor? Punto número 5. Segunda prórroga del contrato administrativo relativo al servicio de montaje y desmontaje de carpas inmobiliario para los distintos actos públicos, oficiales y festejos organizados por el Ayuntamiento de Marina de Cudello, incluyendo su iluminación y megafonía para el Festival Intercéltico Lote 1 Dictamen Expediente 2020-81. La Comisión de Información Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 19 de octubre de 2022, dictaminó favorablemente la propuesta con la alineación de los distintos asistentes de los grupos municipales socialista, popular, concejano adscrito y grupo municipal regionalista, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, autorizar la segunda prórroga del contrato relativo al servicio de montaje y desmontaje de carpas inmobiliario para los distintos actos públicos, judiciales y festejos organizados por el Ayuntamiento de Marina de Cudello, incluyendo su iluminación y megafonía para el Festival Intercéltico. Primero, inscrito con niños en las llamas SL con un coste de 15.834,56 euros a computar entre el 1 de noviembre de 2022 hasta el 1 de noviembre de 2023, ambos inclusivos. Segundo, notifíquese a niños en las llamas SL en intervención municipal. La prórroga del contrato, conocido como contrato de carpas, para las fiestas del municipio. Bueno, votos a favor. Punto número 6. Primera prórroga del contrato administrativo relativo al servicio de ayuda a domicilio. Dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales haciendo la contratación especial de cuentas en sesión celebrada el 19 de octubre de 2022, dictando no favorablemente la propuesta por unanimidad de los seis miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular, concija no escrita y grupo municipal regionalista, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, autorizar la primera prórroga del contrato relativo al servicio de ayuda a domicilio, subscrito con caras flores L, a computar entre el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, a razón de 15,16 euros la hora sin IVA y mejoras sin coste para el Ayuntamiento de Servicios de Peluquería y Opodología, Domicilio, a razón de 100 horas anuales y limpiezas generales anuales de forma gratuita en el domicilio de los usuarios a propuesta de los servicios sociales. De 20 servicios al año, de lo que llegará a presentarse justificación anual. Segundo, notifico que sea CARFLOP, SL, interdicción. Bueno, pues nada, la prórroga también del contrato de ayuda a domicilio. ¿Votos a favor? Punto número 7. Aprobación definitiva de estudio de detalle correspondiente al resto de parcela matriz número 1, 1C, referencia catastral en Orejo, de 22.097 m2, donde se propone la construcción de un vial interior que permita la creación de tres nuevas parcelas N.1.1.4, N.1.1.5, N.1.1.1.6 susceptible de edificación e instancia de suelo industrial marina medio cudejo 2006 SL dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el 19 de octubre de 2022, por unanimidad de sus seis miembros, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle redactado por don Víctor Fui, ingeniero de caminos, canales y puertos, visado con fecha 27 de abril de 2022 por el Policía Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, relativo a que en el resto de la parcela matriz N1.1C en Orejo, con una superficie de 22.097 m2, que proponga la construcción de un vial interior para el resto de la manzana N1.1C que permita la creación de tres nuevas parcelas N1.1C4, N1.1C5 y N1.1.1C6, sustentibles de edificación a instancia de suelo industrial Marina Medio Curello 2006 S.L. Segundo, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria junto con la memoria, además de una relación numeral y pormenorizada de los documentos de que conste formalmente el estudio de detalle. Tercero, notificar el presente acuerdo de promotor y demás interesados que consten en el expediente con señalamiento de los recursos procedentes. Y cuarto, dar traslado de copia de licenciado al expediente a la Comisión Nacional de Ordenación del Capitolio de Uruguay. Bueno, pues nada, es también sigue el proceso de urbanización que quedó inacabado en su día del PESID, bueno, de lo que fue el PESID. El parque industrial de Orejo y en este caso con una regulación de un vial para lo cual se exige siempre lo que son los estudios de detalle, el cambiar la modificación de los viales. Otro, a favor. Punto número 8. Concesión de manial para la canalización eléctrica de dos metros de longitud en calzada pública para dotar de suministro a vivienda de barrio La Maza número 100 y Nerechas a distancia de riesgo de distribución eléctrica SL dictamen. La Comisión Informativa Permanente del Urbanismo, Mediamente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el 19 de octubre de 2022, por unanimidad de los 6 miembros asistentes, siendo 7 el número legal, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente acuerdo. Primero, otorgar a viesgo de distribución eléctrica SL la concesión administrativa oportuna, que se aportará por el condicionado que consta en un acuerdo. Segundo, viesgo de distribución deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la tratación de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por viesgos derivados del funcionamiento de máquina. Tercero, apuntar al señor alcalde presidente, tan ampliamente como el derecho sea necesario, para dotar las resoluciones en orden de la gestión e institución de estos órganos. Bueno. ¿Votos a favor? Proposiciones no hay. En el apartado de emociones, por parte, bueno, quedó pendiente, si os acordáis, en el último pleno extraordinario, que no se pudo hacer, porque precisamente era un pleno extraordinario, y la petición, precisamente, que también hoy nos acompaña, de Juan José Velasco, que hiciéramos algún tipo de pronunciamiento referente al proceso de retirada de las antenas. Bueno, yo he hecho un pequeño texto que os le doy, para que le echéis un vistazo, lo leemos, no tiene mucha, si le pasas allá, si no te importa, a Fran, si le pasáis ahí. Pues le leo y lo miramos un poco hoy. El pleno del ayuntamiento de Marina de Cudello acuerda a la retirada de las antenas de telefonía móvil instaladas en la finca apropiada del ayuntamiento, sitán Pontejos, alto del postillo, lugar donde se asienta un depósito de agua, estando pendiente, en todo caso, una resolución judicial motivada por la reclamación instada por la empresa operadora. Todo ello por la imposibilidad de hacer compatible este uso con el del control del abastecimiento de agua corriente, así como la próxima creación de un parque de juego infantil, que hace imprescindible que ese espacio tenga las menos afecciones posibles. En definitiva, su instalación resulta incompatible con el servicio de aguas municipal, resultando que dicho espacio debe dedicarse única y exclusivamente al objeto para el que se creó inicialmente, y que no es otro que garantizar el mejor servicio de abastecimiento de agua a las casas de Pontejos, además de asentarse en el futuro a un parque de juegos, como ha quedado reseñado. En definitiva, es manifestar la voluntad del Pleno, de una vez que se resuelva, que me imagino que no quede mucho para que se resuelva, pero bueno, la reclamación planteada por la empresa procederá a lo que se insistió, vamos, a la retirada de esas antenas. ¿Por qué se habló de que en agosto le iban a dejar de hacer? Ya antes, bueno, si es cierto... No, entonces, simplemente, es votar lo que pone aquí, que decirte, no implica más. Respecto al hecho en sí, pues lo que ya le comentamos en el último Pleno, en el que preguntó, que en tanto en cuanto no se resuelva esa situación, no podemos ni debemos hacer nada. En todo caso, si está adecuándose ya esa parcela para hacer un parque, se van a encargar ahora, bueno, unos aparatos, sobre todo para niños, algún banco y demás, para reforzar todavía más esa decisión. Y en todo caso, hace no mucho estuvo aquí un representante de la empresa, como también comenté en el anterior Pleno, porque, bueno, si han buscado una alternativa, presentarán una solicitud en el ayuntamiento que ni tan siquiera es solicitud de licencia, es por declaración responsable, ya que al ser algo catalogado como de interés público, no precisa una licencia con carácter previo al inicio de la actividad, sino una declaración responsable. y que el lugar elegido es un, bueno, yo entiendo que con mucha menos afección de donde están ahora y es en una finca particular, en todo caso. Eso es lo que os puedo decir al respecto. Si os parece, bueno, votamos que se incluya en el orden del día y luego lo votamos. Votamos la inclusión. Y luego la... Votas a favor de la opción. La opción que se plantea, como de todos los grupos, es decir, no se va a especificar que está pedida por nadie, sino que todos los grupos la presentan y se adhieren a ella. ¿Sabe la finca de la abierta o no? Sí, pero bueno, si quieres mejor te lo digo, o os lo digo fuera parte de lo que es más prudente, vamos. Más que nada por la persona que les va a alquilar el espacio. Pasamos a ruegos y preguntas. Queríamos preguntar, bueno, hoy ha habido un problema ahí de... El acta de la Junta de Gobierno local del 8 de septiembre, hoy no se ha llegado. Ha sido, bueno, no ha habido comunicación ahí entre los funcionarios y, bueno, no se envió en su día. Entonces, en el punto 3.2, aprobación de memoria técnica y expediente de contratación del suministro e instalación de juegos infantiles y nuevos pavimentos en tres parques públicos del Ayuntamiento de Marina de Cudeí. Queremos preguntar, parece ser, bueno, aquí por lo que puedo leer un poco, conforme a la memoria valorada redactada por el arquitecto Don Juan Gandarillas Díaz, colegiado, tal, tal, tal. Visto el pliego de prescripciones técnicas redactada por el arquitecto Don Juan Gandarillas Díaz, preguntamos, ¿es imposible, o sea, no hay un técnico, un arquitecto aquí que esto lo pueda hacer? Bueno, a veces, hay veces en las que se le encargan al arquitecto y otras veces no, y eso es una valoración que se hace dependiendo de lo que se crea que puede hacer o no. No entendemos cómo hay, o sea, es que no estamos hablando de un proyecto de un puente, ni una cosa, son 70.000 euros que es dinero, pero es imposible que este hombre pueda... Bueno, ha planteado, aunque parezca una cosa muy sencilla, reconozco que yo pensaba que era más sencillo, pero no ha resultado tan sencillo. De hecho, hemos tenido dos veces que recular porque las características de los juegos que se ponen y demás, hay una normativa bastante compleja referente a ello. Es lo que te puedo decir. En cuanto al otro, lo que te comento, es una valoración que, en este caso, yo y el equipo de gobierno hacemos de cuando decidimos encargar un proyecto afuera y cuando lo decidimos encargar dentro. Si resulta posible o no, bueno, pues es posible que hubiera resultado posible, Carlos. Ya, ya, bueno, me gustaría saber el importe que va a cobrar este señor, claro. Ah, pues eso igual lo sabe mi que está en intervención. Se decidió, por la rapidez que el arquitecto que has mencionado nos daba en cuanto a hacer la memoria y por el importe, que son 250 euros, el coste de trabajo de este arquitecto, pues eso, se decidió encargárselo porque no nos parecía tampoco un importe elevado y va a ser, es algo muy técnico, como ha dicho Pedro, se ha tenido que retirar dos veces por eso mismo, porque es muy técnico y había unos fallos. Y el arquitecto municipal en ese campo en concreto, pues no está... Ya, Emi, esto es, perdona, ya va un poco a colación de esto. El otro día en la comisión de Hacienda hablamos, cuando salió el tema del proyecto de los campos de rol. Sí. Entonces, como bien comentaste, dijiste que esto lo iba a estudiar el arquitecto, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que este hombre no pueda hacer un proyecto de unos juegos infantiles, ¿le vas a encargar que desarrolle un proyecto para tres campos de golf? No, yo no comenté que iba a encargar que desarrollase nada. Yo dije, al igual que otros concejales, que el proyecto de los campos de golf es de tal envergadura, además utilice esas palabras... Sí, 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 me parece que independientemente de lo del arquitecto, yo os iba a proponer que después, y antes del pleno, teníamos que formalmente comentar lo que nos había podido parecer o no. ¿Os parece? Sí, 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 a mí me parece que lo que me hizo... Sí, pero me gustaría recalcar, si me permites, Pedro, porque exactamente utilice esas palabras. Es de tal envergadura que creo que tenemos que estar todos los concejales de la corporación de acuerdo y si tenemos que tener un apoyo técnico de arquitecto, secretario, quien corresponda, hay que hacerlo. Creo que estábamos todos delante y eso es lo que yo dije. Que me parece raro... No dije otra cosa. Ya, hombre, pero creo que si vamos a ponernos en manos del arquitecto aquí, que es incapaz de hacer una cosa de estas, pues no sé dónde. Entonces es que lo veo muy complicado hacer... Solo remarcar que yo no digo que el arquitecto municipal sea incapaz de hacer la licitación de los parques, sino que con un presupuesto de un arquitecto externo de 250 euros, por la rapidez y por la importancia, por el estado que está en los parques, sobre todo el de Pedereña, consideramos que había que externalizar ese servicio. Nada más. ¿Han hablado? ¿Han informado? No hay más. Pero entiende que lo ves y dice, joder, que no sepa que está aquí un técnico. Pero son los asuntos... Bueno, ya vamos a dejar el tema del técnico ya, por favor. Si os... Es que... ¿Alguna cosa? El tema que había de Pedereña en el golf, que si notaba eso, ya está listo, ya está terminado o no reempezamos. Se va a empezar antes... Lo del golf se lleva intentando buscar una solución tiempo. Ahora la están buscando los del propio campo. Si se va a hacer una solución para... De una zona que, aunque parezca que no, influye en lo que pasa en el golf, a ver si lo conseguimos, es en la zona de la valle, que llega hacia lo que es la... No sé qué es eso, donde está la extracción, la extracción de curadora. Lo que es la bajada de la valle, digamos. Se va a hacer una actuación que era necesaria, no sé si previa o simultánea, a la parte que estás comentando tú de... ¿Entonces se corta el campo de golf? ¿O cortará después por el campo? De entrada lo que se va a hacer, porque sí que es verdad que las aguas que iban allí, lo que provocaban era una posibilidad de... Se lo veía mucho, de que pudiera actuar de manera correcta. Y eso iba al campo de golf. Y eso, también iba hacia allá. De todas maneras, debieran ser otras actuaciones complementarias. Y es verdad que llevábamos tiempo intentando buscar o encontrar una solución. Estaba ahora mismo el Real Club de Golf buscando también... O sea, se quiere buscar una solución conjuntamente con él, pero sí se está con él. Y espero que se pueda... Pero es que no estaba clara la solución, entonces, antes de eso... Pero sí. Antes de eso, antes de eso, ya se han llevado las tres. Bueno, sí, porque Juanjo iba a decir antes algo, si tiene que decir algo, Juanjo, yo le digo bastante. Sí, ahora se lleva reflejado en el pleno de... Acción de lo de las sartenes. Sí, es que es lo que te comenté. En el último pleno, no quedó reflejado, porque no cabía, porque era un pleno extraordinario. Y había unos puntos... Precisamente hoy se ha hecho, y yo cuando conté contigo, para que quedara reflejado, no tenemos que tener nuestro dinero que llegara. Es el motivo. Vale. Pues levantamos la sesión.